Partida mala para el 3, Everfree se queda en el último lugar, salta el 6, la chica lateral a buscar el primer lugar, ataca por la baranda Palm Girl y viene al segundo puesto, en el tercero está Patrick Lass, la número 7, el 4, Sunshine City está en el cuarto puesto, luego quedó la número 8, Playera y última el 3, Everfree. Adelante la chica lateral con Edgar Sayas, el octavo en Goldstream, Patrick Lass el 7, la persigue desde el segundo, la llegó a Palm Girl, el 1 está en el tercero junto a Sunshine City, la número 4 y mejora desde el último, la llegó a Playera y desde el penúltimo y última Everfree el 3, 23-2 para el primer cuarto de milla, la chica lateral adelante, ataca Patrick Lass por segunda línea, Patrick Lass contra la chica lateral que se ve cómoda en la punta, Sunshine City viene para el tercero, cuando gira la última curva en 46 dólares, media milla, entran en la recta final, la chica lateral está en la punta, insiste por fuera Patrick Lass, la chica lateral mantiene cuerpo y medio en la punta, Patrick Lass para el segundo y para el tercero Playera, de tiro a tiro, la llegó a la chica lateral conservó su invicto con Edgar Sayas, segunda en pasada final, el 8 Playera en foto con el 7 Patrick Lass. Gracias por ver el video.